Saludos amigos, Jairo Baez, con ustedes como siempre, para traerte las informaciones, las noticias totalmente aplicantes, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento, la colocación de nuestro canal. Miren, ayer fue un día que básicamente cerró totalmente interesante con lo que es la reaparición a los escenarios públicos de Figueroa Agosto, José David Figueroa Agosto, mejor conocido como Agosto por su apellido. Y es que este señores sale a la luz, le da una entrevista a Lofoke, su plataforma principal, le da una entrevista a Lofoke, señores. Y esto básicamente ha escalado, ha escalado de manera brutal. Brutal. Esto ha escalado de manera brutal, brutal en todo, en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente él llega, va a salir un libro de él. Él cuenta que hay un libro de él, el cual la entrevista para lo que se hace básicamente para promocionar su libro, porque él habló mucho del libro, mucho del libro, y también para, en cierto sentido, desmentir varias cositas que se han dicho de él en estos últimos años. Pero eso estamos parando de nuevo a otra parte. Lo que sí, lo que sí, él habla y básicamente expone y deja en evidencia y básicamente de feca, le tira un cubo de caca a nada más y nada menos que a la justicia de la República Dominicana, a las altas esferas. Señores, el tipo vino duro y culvero, el tipo vino duro, duro, duro y culvero. Y yo sé que él no había hablado, el tipo no había hablado, el tipo se había mantenido totalmente off. El tipo se había mantenido totalmente en silencio. Y, oh, cáspita, oh, cáspita, él sale ayer, sale ayer, eh, bastante interesante. Lo cual, señores, el libro fue que me tiene a mí en intriga, porque lo que él dijo fue mucha cháchara, cháchara farandulera, ahí en Alofoque. Aunque hay mucho contenido también, texto de lo que se trató, él habló de cómo fue, él dice que se obedece inocente de todo lo que se le acusó. Oigan esto, de todo lo que se le acusó. Y, señores, él fue liberado en marzo, en 2020, marzo 2020, lo va a durar 10 años. Hay muchos mitos, hay muchos mitos, eh, en cuanto, en cuanto a él, en un sentido, en sentido, eh, que, coño, él hablaba, mire, mire aquí, aquí dieron un detalle, aquí dieron un detalle. Dice ahí, Jaime José, eh, José David Figueroa Agosto, reaparece, promete el libro con revelaciones de narcotráfico en RD. Él, también conocido como Junior Cápsula, admitió que fue un narcotraficante, un bandido que hizo las cosas mal y le soltó a la juventud, a no seguir ese camino que solo te lleva a la cárcel o a la muerte. O, en el caso del que tiene que estar escondido, que tiene que estar básicamente, no puede hacer vida pública ni nada por el estilo, dice, reapareció luego de su liberación en marzo de 2020, tras haber estado en reclusión durante 10 años en Estados Unidos por narcotráfico. Fue una, fue una entrevista en el programa de Arofoque, transmitido a través de YouTube, en la que Figueroa Agosto indicó que actualmente se dedica a actividades comerciales y está trabajando en un libro en el que expondrá su vida. Estoy trabajando en un libro del que vendí el derecho, completo de mi libro, en eso estoy trabajando, mis abogados ya vendí el derecho, ya realmente yo pasé todo lo que es mi vida, todo lo que sí se puede, porque hay cosas que tengo que respetar, otras partes legales que no puedo entrar. Indicó a hacer contacto vía telefónica con los panelistas. Dijo que tiene 10 meses trabajando en el libro del cual vendió los derechos sobre la información de su vida y por eso no podía entrar en mayores detalles en la conversación. El libro aún no tiene nombre, pero adelantó que estaba trabajando en ello. Dice, entre otras cosas, Figueroa Agosto expresó que en el libro no mencionará a Megadivas ni presentadora de la farándula dominicana con la que estuvo vinculado y desmintió que se presentara como arquitecto y haber ofrecido bienes a la comunicadora Guatamara Martínez a cambio de establecer una relación. Figueroa Agosto también desvinculó de la muerte del coronel José Amado González y González de Vianesca Cesarina Capellán Pérez Villán en Calagorda y otras muertes de la persona en la que las autoridades dominicanas le señalan como responsable. Indicó que cuando se fugó de República Dominicana lo hizo vía marítima rumbo a Puerto Rico. Se definió como un comerciante que estaba alejado de los negocios ilícitos, aunque no especificó qué cosas vende. Bueno, ese para ser un negociante. La conversación se produjo vía telefónica con presencia, con la presencia de quien fuera el abogado de Sobeda Félix Morel, Félix Portes y de otra mujer identificada como abogada que estaba a su lado, pero de la que no ofreció ningún detalle. También se refirió a su pareja Sobeda Félix Morel, del que también dijo no ha vuelto a tener contacto y que le desea una mejor vida. Expresó que él hizo un acuerdo con Estados Unidos para resolver su condena en prisión, pero que allí solo entregó bienes y que no delató ni acusó a nadie de su organización. Había admitido que fue un narcotraficante, un bandido que hizo las cosas malas y que soltó a la juventud a no seguir esos pasos. El tema es, miren, fue una entrevista bastante, bastante interesante. Él revela aquí que actualmente es un comerciante y que se prepara para lanzar un libro. Verdad? Eso es bastante interesante, pero él dijo muchas cosas. De hecho, hay un nombre que él dice. Tú te has sentado cuando tú estás estado con politus y yo me he estado con pez. Y como que ahí él recapacita y ese nombre como que trata de reeditarlo. Así por el bar, como de reeditarlo. Y qué te digo? Miren también algo que él dice. Miren aquí algo que él dice. Escuchen esto. ¿Nombre de quiénes te introdujeron aquí en el narcotráfico? Yo me introdujo. ¿Cómo me introdujo? Yo fui el responsable de entrar en el narcotráfico. Pero de quiénes te abrieron las puertas, no? Sí, claro. Con los militares que trabajé, los generales que trabajé. Y que trabajaron, que había dinero, generales, mayor, coronel. Algunos ofrecen entrevistas, ahora sí, y salen a hablar en medios. Sí. Ay, padre. El libro dirá el nombre de quiénes te introdujeron aquí en el... Miren ahí. Él dice que dará nombre de cómo él básicamente se introduce porque llega en el año 99, 1999, acá a República Dominicana. Y miren, para el año 2009, 2010, miren cómo yo me engrifo porque voy a hablar de algo. Yo recuerdo que yo tenía alrededor como de 17 o 18 años iba yo a cumplir. Para ese entonces yo recuerdo. Que cuando se producen las primeras muertes y todo eso, que al tipo que mataron entrando a su casa, el coronel, al que mataron ahí en Carrefour. Yo recuerdo que en ese lío ahí había bastante policía. Y mira si uno está como como idiota o no sé qué. Que un ejemplo, yo recuerdo que yo cogí para Carrefour. Cuando se produce Carrefour, que se produjo un tiroteo feo en el parqueo de Carrefour. Yo cojo para allá, para Carrefour. Dice, a ver, cogimos un viaje de muchachos. Recuerdo yo en ese entonces que yo vivía cerca de por ahí. Y cogimos para allá. Dice, a ver, a ver qué es lo que es. Y uno se pone a darle mente ahora. Uno se pone a darle mente ahora de eso. Y uno dice, es verdad que uno era medio ingenuo y que uno de cierta manera estaba buscando un problema. Porque un ejemplo, uno coge para allá. Yo recuerdo señores que ahí había. La primera vez que yo vi una UCI fue ahí. Una UCI con un pain over si. Andaba uno 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 tiene de de las tres letras y de las cuatro letras de acá. Recuerdo yo. Y le di un fundazo a uno en un pie. Recuerdo que ¡pam! Era un bobofeo ahí. Era un bobofeo. Porque se dio una vaina totalmente. Y uno cogió para allá como que ¡coño loco! Pero son cosas que uno la piensa ahora. Son cosas que uno la piensa ahora. Pero eran cosas fuertes. Y ciertamente, miren, yo sé que tiene que haber mucha gente temblando, temblando. Porque obviamente cuando aparece una figura así de la prominencia de él, que él dice que lo mejor que le pudo haber pasado fue irse de la República Dominicana. Porque si lo hubiesen tratado agarrado aquí, lo iban a exterminar. Lo iban a desaparecer. Sí. Entonces, ¿saben lo que le digo? Qué cuidado eso sea. El tipo, el tipo es un caballero. Por ejemplo, él no quiso dar muchos detalles de esos videos que se filtraron y demás. Él habló y asegura que Zoéra Félix siempre fue inocente. Dice que siempre fue inocente, al igual que Maripelay también. El controversial caso de José Vídeo Agosto vuelve a resurgir esta noche. Trajo una entrevista de apoyada por Telefónica a la Fox Radio. Y con ello, el nombre de Zoéra Félix Muret. ¡Que está buena, diablo! ¡Vame! Digo, con el respeto de Agosto, Zoéra está buena. Dice, Zoéra fue apresada en los apartamentos 14 Baking, se vete a la torre Alco Paradisus, aquella tarde del 4 de septiembre de 2009, cuando una unidad, el Federal de Decisión Nacional de Control de Drogas, intentó atrapar a José David Félix Muret. A quien, en ese momento, se le conocía como Cristian Almonte. El tipo, que es un ejemplo, yo recuerdo, el tipo tenía más hombres, más hombres que yo no sé ni qué. Porque el tipo, el tipo, esos fueron momentos sangrientos, señores. Esos fueron momentos sangrientos, recuerdo yo. Pero el tipo tenía carnet, hasta del colegio. El tipo tenía carnet, hasta de la defensa civil. Hasta de la defensa civil, o sea, que era algo, una estructura totalmente organizada, era algo. Señores, aquí, le estoy diciendo que aquí, en una torre, porque se concatenaron muchísimas cosas, la torre, creo que la torre Atiemal estaba vinculada a ese caso también, si no me equivoco, que ahí encontraron muchísimos. Y él habla también, él habla de varias caletas que él dejó acá en República Dominicana. Hay que ver si queda el dinero de ese. Eh, señores. Miren esto, escuchen. Lo que ella ha dicho, yo en cuestión de que lo que sea de, de comunicadora, o este asunto, de que si patrociné, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Yo respeto a las damas, yo soy un caballero. No voy a, a, a mencionar aquí, eh, nada que tenga que ver con estas muchachas, y, y respetando, tú sabes, a las madres, respetando a ellos, respetando a las familias, respetando las relaciones que tengan cada cual, hoy en día, actualmente, eh, no quisiera pasar esa línea y que siquiera a su espacio, respetar, voy a respetar, ¿verdad? Lo que ella ha dicho, yo en cuestión de, de, que lo que sea de, de comunicadora, o este asunto, de que si patrociné, no voy a entrar en esos detalles, ¿verdad? Yo respeto. Miren ahí, él habla de eso, él dice que, que no va a entrar en esos detalles. Lo que sí, lo que sí, como le dije, es una entrevista bastante, eh, interesante, es una entrevista que tiene su, su, su barna de farándula, tiene su, su cosa de farándula, pero, pero también tiene su, eh, sentido barna. Miren aquí, miren acá lo que él dice. Y fue en Puerto Rico, no tiene que ver nada, gracias, le doy a Dios, eh, que no fue en la República Dominicana, porque, eh, sí, ellos intentaron matarme, ellos saben, todos que iban en el vehículo con el señor, en familia, que no voy a entrar en esos detalles, pero él iba con el señor que en paz descanse, eh, González, eh, González, vengan este mensaje que él dio también, eh, para los jóvenes, escuchen. Hemos olvidado un poco de la parte humana, como ser humano, eh, el aprendizaje de todo esto, después de tener una vida, eh, como usted llevaba, ahora, eh, luego de tantos años, eh, eh, en la cárcel, cuando sale, cuál es el aprendizaje, eh, qué, qué aprendió de todo esto, eh, eh, veo que menciona mucho el tema de familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo maduró, eh, a vos, todo en este tiempo? O sea, primero que nada, yo lamento lo de tu, lo de tu hijo. Ay, gracias. Con mucho respeto, te lo digo, y con mucha humildad. Realmente, yo, de esto yo aprendí, y, pues, que realmente ese mundo no te lleva nada, realmente es una, es algo temporero, y es consejo que le pongo a todos los jóvenes, a todas, ¿verdad? A todas las personas, y nadie va a escucharme realmente, porque el que está ya metido en esto, pues, no, 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 no va a escuchar a nadie, por más que tú le digas, pero, sí, eh, yo, tú, tú aprendes de esto que realmente al final del camino, tú vas a conseguir seguro la muerte, o tú vas a conseguir 100% vas a estar preso, tú sabes, eh, el sistema, la gente está creyendo, eh, el sistema federal es un sistema, muy, muy, muy demasiado organizado, la gente cree que un solo agente, que un solo agente, una sola persona en el que te lleva a la prisión, realmente no es así, hay ojo en todos los lugares, está, está todo compuesto, el sistema federal, realmente el que está haciéndolo va a ir preso, a la larga, porque es que, nadie sabe, yo sé cómo funciona, sabe, y eso lo que te va a llevar es a la muerte, te va a llevar a la prisión, tú aprendes, tú sabes, la familia, primeramente la familia es número uno. Nos hemos olvidado todos con el... Miren ahí, miren ahí, lo que él dijo, eh, es lo que te digo, el tipo, el tipo, eh, 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 tenía, tenía su, su, su cosa bien, bien armada, y, y señores, eh, que les digo, es una entrevista, es una entrevista bastante fuerte, él también habló de sus vínculos con presidente de República Dominicana, escuchen esto. Las fotografías con expresidentes de República Dominicana, mucha gente se cuestionó también en su momento, cómo le llega a alguien a estas figuras tan importantes, y cuál era su vínculo, y voy a dar nombres, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Daniel Medina, Leónel Fernández. No, nunca he tenido un tipo de vínculo con el señor expresidente Hipólito Mejía, ni con Leónel Fernández, no, pero, eh, en el libro, pues, si tal vez va a poder tener un poco más sobre eso. Porque, con relación al periódico Alvocero de Puerto Rico, un titular, apuntan a venganza, asesinato del padre de Junior Capsule. Hola. Eh, ¿cuál es su opinión real? ¿Usted piensa que fue venganza? No, no tuvo nada que ver en relación a eso. Eso fue un robo, y no, no hay ningún vínculo que sea, que, ven, las personas que lo hicieron, pues, los motivaron, pues, robarle. No, no fue nadie, ha llegado así a mí, en, vamos a poner, ex, 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 oto-medio durante mi organización, no creo que se iban a atrever a todo. Las fotografías con el expresidente de República Dominicana, mucha gente se cuestionó también en su momento, ¿cómo le llega a alguien a estas figuras tan importantes, cuándo era su vínculo, y voy a hablar... Miren ahí, él habló ahí de su vínculo y todas sus cosas. Eh, ciertamente, yo le estoy diciendo que, si aquí había una vaina estructurada y vaina, era la de ese paro, acá en República Dominicana. Ese tipo penetró en las esferas que tú menos te imaginas, en las esferas del poder que tú menos te imaginas. Al día de hoy, me imagino que debe de haber muchísimos, muchísimos secretos en torno a él. Debe haber muchísimos, muchísimas cosas en torno a eso. ¿Por qué? Fácil y sencillo, señores. Alguien, alguien, está bien que le dure y de todo, pero nadie se establece, nadie se establece tan así, ni que así, ni que así va. Algo, 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 alguien te vio de suministrarle de esto. Sí, claro, yo me senté con un político, con Pepi, ¿eh? ¡Ay, coño! Miren, ahí cuando le preguntan, ahí cuando le preguntan, sí, sí, yo me senté con un político, con... Policía, pero en el libro usted mencionaba que es algún político, ¿por qué es que es difícil que el citado político no esté? Sí, claro, yo me senté con un político, con Pepi, ¿eh? ¡Ay, coño! Sí, claro, yo me senté con un político, con Pepi, ¿eh? Ey, espérate, espérate. Eso son temas. Pero miren, hay que felicitar a Santiago Matías. Mucha gente hizo, pero por teléfono, vaina. Oh, sí. Y él se va a exponer así. Él tiene primero, obviamente, que establecer Isabel guarda su seguridad. Me imagino que él, el día que vaya a una entrevista, que se le vea su rostro y eso, debe ser en un lugar que, obviamente, esté... Vaya su seguridad, porque aunque él esté retirado y todo, me imagino que él tiene que tener mucha gente que le quieren dar para abajo. Y más ahora que él reaparece, sale a la luz y dice él que en su libro expondrá muchas cosas que no han salido. ¿Qué usted cree que él va a expondrarte? Bueno, felicidades, Santiago Matías, a los foques, mi hermano, por este palo, por este tablazo de entrevista. A la altura, mucha gente cuestionada, a que se le hicieron muchas preguntas faranduleras. Pero saco el sal, saco el sal. Lo primero es, no es que se le hicieron muchas, muchas preguntas faranduleras. Lo primero es, lo primero es que él estuvo muy vinculado a las faranduleras. Yo le dije a ustedes, el tipo penetró en las esferas que un tablazo se imagina. En todas las esferas. En todas, en todas, en todas. En todas. En todas las esferas. Y yo recuerdo que Manolo Osuna hizo una entrevista. Déjame ver. Déjame ver. Que, que la entrevista, él se la hizo a a vaina, a vainita coño, como que es, Carlos Rubio. Déjame ver si si veo lo que él le preguntó, porque él le preguntó algo. A bebé. Déjame yo ver. Déjame yo ver. Miren esto. Miren esto que dice Carlos. Todo lo capo. Tiene su policía, sus militares, y su inteligencia. Pero, pero, pero. Pero, pero, miren ya, pero ahí no vamos a dormir ahora. Si el presidente vino a ver te llama para nombrarte en algún puesto, se lo aceptaría. Pero estaba condenado a 209 años por todo. Llega aquí. Miren ahí. Comente ahí debajo. Comente ahí debajo. Felicidades, chicos, por este tablazo, por ese tablo de entrevista. Bye, bye, pa, 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 pa. Gracias.